Estamos de vuelta, mis amigos, en su programa de mañana. Esto es de mañana hasta las 10. Amado, la información es que tengo que en todo el entorno se marcó un espacio de interferencia donde estaba la Plaza de la Bandera para que no existiera comunicación directa ni retransmisión. Fueron muy pocos. Ustedes lo han visto. La señal de claro no estaba. Porque estaba dando intermitencia. Era como intermitente. Me dijo alguien. Y eso es peligroso. Hasta eso llegaron a intervenir. El live view de nosotros estuvo tirando hasta el mediodía más o menos. Y vi una buena imagen. Pero después comenzó a degradarse la imagen. Y al final, cuando nosotros estuvimos, después del discurso del presidente, cuando estuvimos en el segundo panel, fue prácticamente imposible poder traer imágenes porque subía la señal. Pero cuando tú comenzabas a lanzar la imagen, bajabas a 50 kilobytes. No daba forma de transmisión. No, con 50 kilobytes no hay forma de tú transmitir una imagen. Imagínate. Entonces... Y por eso se veía la... Es muy probable que haya habido eso que tú dices. Es decir, que las llamadas intentaban personas, querían... No había forma, yo no pude transmitir. De transmitir directamente. Y como cosa de la naturaleza, en ese entorno no había... Señores, el Estado... En la cárcel hay... Mira qué cosa. ¿Cómo fue Fulvio? En la cárcel hay en la cárcel... Muy buena comunicación. Muy buena comunicación hay en la cárcel. Mira, es donde debiera de estar la interferencia, donde no salga una. Sí, sí, sí. Y no se esté manejando. Ellos saben cómo, pero no lo hacen. El presidente que está por ahí. Adelante, buenos días. Sí, buenos días, Amado. Buenos días, Carolina. Buenos días, Fulvio. Buenos días, Francis. Buenos días para ti también. Miren, señores. Yo tengo que decirle lo que yo entiendo del discurso. Te escuchamos, Flora. Sería muy mezquino que usted pueda rebatir esos números que el presidente dio ayer de que la República Dominicana se fuera a observar como un modelo económico de toda la región. Sobre todo si no estudia. Bueno, yo lo que creo es que nosotros estamos de este lado, que no somos indios y que no somos estúpidos. Para cuando nosotros lo escuchamos a ustedes, que entendemos que cuando hacen juicio de valor... Por eso no me detuve más a escuchar ayer, porque me sentía que me estaban tratando de estúpido. Tenemos que escucharte, Francis. Tenemos que escuchar a Fulvio. Tenemos que escuchar al profesor. Y tenemos que escuchar a Carolina. Ahora, de este lado, nosotros sabemos que la economía de la República Dominicana ha sido la mejor de la región. Ahora, si usted dice que no, usted tiene que ponerse ahí a decir, mira, por esto, por esto, por esto, la de Brasil, la de Colombia, la de Argentina... Un simple detalle, los préstamos, por ejemplo. Yo no puedo decir que es la mejor economía si está basada en préstamos, Lara. Una economía basada en préstamos no es sustentable, es un modelo económico soleto. Eso va a colasar, va a colasar, tarde o temprano. Es insustentable en base a préstamos. Insustentable. Yo no puedo darme el lujo de decir que yo soy rico y tengo opulencia en mi casa cuando todo es prestado, cuando todo es en base a préstamos, si le debo a todo el mundo.